Para mí la música es un vehículo de comunicación primero que nada, pero es como un punto de meditación, es un lugar en donde me encuentro conmigo y puedo fluir de diferentes maneras. Llevo ya alrededor de 10 años trabajando con esta misión de comunicar todo lo que he estado pensando y sintiendo y el resultado ha sido muy favorable. He tenido un following bastante interesante y es una propuesta que no he escuchado por ahí. O sea, la música que estoy proponiendo no se me parece a casi nada de lo que he escuchado en los medios, de lo que he escuchado propuesto últimamente y me parece que tiene, sobre todo poesía, sobre todo tiene ese elemento de tú sentarte a poder leer la canción como un poema simplemente sin tener que escucharlo y te va a decir algo. Precisamente ese mismo ha sido el mayor reto, lograr que la gente me conozca sin tener apoyo de corporaciones mayores o disqueras o sellos, o sea, lograr hacer que la gente escuche mi producto sin tener un vehículo promocional gigante. Creo que es un poco más orgánico lo que estás haciendo. Esa misma palabra estaba pensando, me gusta y me parece que es perfecto ser yo mismo quien está haciendo todo porque me siento en contacto directo, no solo con la música y con los músicos, sino también con la gente, con el público que me escribe. Yo soy el que contesta a todas mis redes, con el público que comenta en todas nuestras canciones, con el público que se identifica, que dedica las canciones, que las postea y todo esto, que las comparte con su gente. Es bien bueno, es bien bonito ver cómo el producto va creciendo de tus propias manos. O sea, a fin de cuentas, eso es de las cosas que más me gustan. Yo conozco la mayor parte de mis seguidores, tengo conversaciones con ellos, llegan a mis presentaciones, me tomo el segundo de sentarme con ellos y explicarles y preguntarles cuál es tu canción favorita. Ese tipo de cosas llenan de una manera que quizás uno trabajándolo desde una forma más externa, o sea, desde un poquito más afuera, no tiene ese contacto directo. Dejarse llevar y olvidar las venas hoy.